Las salinas de Alicante, realmente las salinas de Santa Pola, fue donde encontramos en el año 93, bueno, realmente fue un poco antes, 91, 92, unas regiones dentro del genoma, donde está la información genética de unos microorganismos que se llaman arqueas, son muy parecidos a las bacterias, pero se denominan arqueas, unos microorganismos que viven en estas salinas, en estos ambientes con alta salinidad, donde estábamos estudiando cómo se podían adaptar y cómo podían sobrevivir a esas altas concentraciones de sales, y casi por casualidad, analizando unas regiones de esta región del cromosoma que podían estar relacionadas con esta adaptación, vimos una estructura muy peculiar, que no habíamos visto antes, no sabíamos de la existencia de nada parecido ni ningún otro organismo, y nos llamó muchísimo la atención, que era algo así parecido a una información que se repetía muchas veces, podríamos poner como un símil, un paso de peatones, las rayas blancas que se repiten de forma regular, y eso lo llamábamos treps de repeticiones en tándem, aproximadamente en el año 2003-2004 vimos que aquellas secuencias constituían un sistema de inmunidad en el microorganismo, que le permitía luchar contra, por ejemplo, virus que invaden a estas células. CRISPR es Cluster Regularly Inter-Spaced Short Palindromic Repeats, que en castellano se traduciría como repeticiones palindrómicas cortas regularmente espaciadas y agrupadas, todo eso. Eso es un acrónimo que acuñé en el año 2000-2001, y así fue como surgió. Ahora mismo se está utilizando para hacer análisis funcional, para ver para qué sirven determinados genes o regiones del genoma de cualquier organismo. Realmente este sistema, que no olvidemos que es un sistema inmunológico que tienen las bacterias y las arqueas, lo que hace es reconocer el material genético de un virus cuando lo infecta, y este sistema lo rompe, corta ese material genético y para la infección. Lo sorprendente es que elementos de este sistema se pueden transferir de estos microorganismos a cualquier célula, incluidas células humanas, células de planta, células de animales, de cualquier tipo. Se puede transferir y hacer que hagan lo mismo, corten donde tú les digas que tiene que cortar. Y una vez produce ese corte, los sistemas de reparación de la propia célula intentan repararlo y al hacerlo introducen modificaciones y producen cambios. Incluso esos cambios que pueden ocurrir al azar, tú puedes dirigirlos, puedes darle a la célula, además de los elementos de ese sistema inmunológico, le puedes introducir un molde y decirle, mira, va a ocurrir un corte en este sitio y tú vas a utilizar esta información que yo te doy para, justo ahí, introducir esta nueva información genética que yo te proporciono. Y con eso tú puedes cambiar la información genética de cualquier ser vivo y con ello puedes evaluar cuál es la función de un gen, qué es lo que pasa con ese gen cuando lo eliminas, puedes introducir, como os he dicho, nueva información, puedes transferir defectos genéticos de un ser humano a un ratón, reproducirlos exactamente e intentar desarrollar medicamentos para curar esa enfermedad. Este sistema se está desarrollando ahora mismo para, precisamente, esto, desarrollar medicamentos para terapia en humanos. Pero también puedes tratar la enfermedad en el ser humano, no se puede todavía y eso es a lo que se aspira, a poder utilizar estos sistemas para modificar defectos genéticos, información incorrecta que podamos tener y que sea causa de un cáncer, por ejemplo, o eliminar, por ejemplo, información de virus que nos infectan y que se mantienen nuestras células, el virus del SIDA, por ejemplo, el virus del herpes. Tú puedes eliminar esa información genética de células infectadas y, por lo tanto, erradicas la infección y también puedes prevenir que se vuelvan a infectar células con esos virus. Estamos hablando de cualquier tipo de alteración que produzca un trastorno o una enfermedad y que tenga una razón genética, por una modificación de esa información genética, tú lo puedes alterar o lo puedes revertir. La controversia por las patentes es casi inevitable, o por lo menos el que haya patentes. La controversia no es inevitable, pero es lo que hay y es evidente que hay controversia cuando hay intereses económicos por detrás. Pero de momento ese problema está ahí y lo que está haciendo es retrasando probablemente la investigación ya a nivel aplicado. La investigación, digamos, a nivel de laboratorios, en universidades, ese centro de investigación sigue adelante, pero la investigación para desarrollar medicamentos a partir de los sistemas CRISPR-Cas, que es lo que cubren estas patentes, eso es lo que está un poco más parado precisamente porque las farmacéuticas lo que quieren es tener seguridad y garantía de que realmente van a tener posibilidad de comercializar aquello. Lo serio desde el CRISPR, la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque eso fue un reconocimiento de una persona que no conozco, no tenía el placer de conocer, y que en lo que él trabaja es precisamente en utilizar estos sistemas como una herramienta. Y él entendió, leyendo y preparando este artículo, que yo había contribuido de forma muy importante al desarrollo de esta técnica, que realmente no es así. O sea, que yo lo que hice fue simplemente caracterizar a un sistema tal cual se encontraban los microorganismos que lo tenían y ver para qué servía. Evidentemente eso lo que hizo es que mucha gente empezara a trabajar con estos sistemas que durante más de una década habían pasado totalmente desapercibidos para la comunidad científica y a partir de ahí se empezó a caracterizar cómo funcionaba el sistema y eso sí que permitió el desarrollo de las herramientas.